El increíble gesto de Leo Messi para ayudar a Thiago a tener amigos Así reaccionaron sus amigos El mayor de los hermanos, Messi, no solo heredó el talento para jugar a la pelota igual que su padre Sino también la personalidad tímida de Leo Asustándose hasta con cosas tan simples como que lograba encomiéndose una hamburguesa Y es por eso que a diferencia de sus hermanos como Mateo Que todos sabemos que es todo un personaje Thiago es un fenómeno más bueno Y el otro es todo lo contrario O Ciro que también es bastante hiperactivo A Thiago Messi se le dificultan un poquito más a ser amigos Y según Leo, ser el hijo de uno de los futbolistas más reconocidos de todo el planeta No es algo que le guste mucho De hecho ha revelado que lo hace sentir bastante mal Incluso que algunas veces no sabe si los otros niños quieren ser sus amigos por él O porque solo quieren conocer a su papá A Thiago no le gusta, no le gusta que lo reconozca El carácter de él es muy tímido y la pasa mal Y Mateo todo lo contrario Tal vez el hecho que Thiago sea muy parecido a él en cuanto a personalidad Lo hizo entender mejor que ninguna otra persona Qué es lo que siente exactamente para cambiarlo y ayudarlo a tener más amistades Y es que también hemos visto que Leo ha sufrido una drástica transformación con el paso de los años Poco a poco ha dejado de reprimir sus emociones Al punto que ya no se está haciendo tan raro verlo en cara a los rivales durante los partidos Porque aunque nunca se había atrevido a ser así Esa es la sensación de seguridad que Leo quiere transmitirle a Thiago Enseñarlo a ser una persona que no sea chica ante nada ni nadie Ni aunque lo graben comiendo una hamburguesa Pero esto no es lo único que hace Leo para hacer sentir a Thiago más seguro de sí mismo Sabe que ese cambio no será de la noche a la mañana Por lo que sabía que debía darle un empujoncito extra para socializar ¿Cómo lo hace? Pues dejando de lado esa faceta de superestrella mundial para ser un papá común y corriente Haciendo cosas tan simples como acompañarlo a las fiestas de cumpleaños de sus amigos de la Academia de Miami A muchos este gesto les puede parecer sin importancia O que no resuelva el problema de que los niños quieran estar con Leo y no con Thiago Pero con esto Leo simplemente está normalizando su presencia con los amigos de Thiago Aceptando cualquier cosa que le pueda pedir a sus amigos como fotos O como peso pluma que le pidió que le mandara un saludo Un abrazo grande, te suelo mejor y nos vemos pronto Abrazo peso pluma, nos vemos Es cuestión de tiempo Los amigos de Thiago se sentirán tan acostumbrados a que Leo los acompaña a todos lados Que dejará de importarles que esté o no Porque Leo no solo lo acompaña a las fiestas Sino que prácticamente se la vive en las instalaciones del Inter de Miami Viendo los entrenamientos de Thiago como un papá más Ayudando en los entrenamientos si se lo piden O incluso desde las gradas dándole consejos tácticos como si fuera el DT Estas acciones por muy pequeñas que parezcan Le ayudan a sentirse muchísimo más confiado dentro de su grupo de amigos Para que el día de mañana si quiere hacer amigos fuera de la Academia de Miami O incluso dar un gran salto y tener una novia Pues no le de miedo Y que pueda desarrollarse tal cual y como lo haría cualquier otro niño de su edad